Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar contigo Aries para el mes de marzo. Aries, vamos a ver todo lo que te va a suceder en el amor a lo largo del mes de marzo. Vamos a comentar con los solteros. Ya sabéis que podéis apoyarme dándole me gusta al vídeo y no olvidaros suscribiros al canal para no perderos nada. Vamos a ver Aries que estáis solteros. Vamos a ver. Bueno, ya os dije en la tirada general, Aries, que había alguien que os estaba pensando mucho y que tú ibas a tener en tus manos de retomar o no retomar esta situación. Que hubo algo en su momento cuando tú estuviste hablando con esta persona o iniciando algo que no te gustó y es lo que te echó para atrás. Entonces quizás que por eso no salió muy claro lo que es que tú retomaras esto. No me está saliendo todavía que tú lo vayas a retomar porque a mí lo que me dicen las cartas Aries, como que tu interior te diste que esta persona en un futuro te la podría hacer o te podría decepcionar. ¿Bien? Entonces, lo que yo veo que tú tienes los caminos abiertos en lo sentimental, que hay una persona que te podría estar mirando ya, que está en trabajo, en estudio o algo así, relacionado con tu trabajo, con tus estudios, y que esta persona no va a tardar mucho en pronunciarse. O sea, yo te diría, esta persona puede ser que te esté mirando ya, pero que todavía no se ha pronunciado. ¿Qué no va a tardar? Te digo que no va a tardar. Pasa Aries, que tú te muestras... Esta persona quizás tenga un poco de miedo de pronunciarse porque tú todavía te muestras muy hermético o muy hermética. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vamos a ver, Aries. Y esta persona que te está mirando ya... Él intenta o ella intenta saber algo más de ti. Él pregunta, hace sus preguntas, ¿eh? Hace sus investigaciones, como yo diría. Vamos a ver. Después de algo que vais a hacer juntos, relacionado con trabajo, con estudios, y que implica que esté más gente y que haya un posible desplazamiento, es cuando esta persona se va a pronunciar, Aries. Así lo estoy viendo yo. Es cuando esta persona se va a pronunciar. Después de esto, ¿qué vais a hacer juntos vosotros? Y aquí tú verás los caminos abiertos. Lo que pasa es que esta persona a ti te ve como que... Como si no hubiera soltado algo del pasado. Entonces, posiblemente uno de los dos esté en comunicación. Yo creo que tú, Aries, creo que tú, que haya cierta comunicación con alguien del pasado, aunque no surja nada. Bien, pero por eso en un principio no me sale una entrega 100%. Bien. Déjame ver qué va a pasar aquí más con esta persona. Aunque cuando esto se inicie, también te digo, Aries, que las comunicaciones con esa persona pasarán a la historia. Bien. También te lo digo. Vamos a ver aquí una cosa, Aries. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con todo esto? Si te lo digo, Aries, no se sacará la luz en un principio. Uno de los dos estará entre dos caminos. No sabrá qué hacer. También uno de los dos tendrá algún tipo de temor a lo que piense alguien de la familia o la familia en sí sobre esta posible relación. O sea, se tardará en decirle al mundo que estáis con esta persona o algo así. O sea, que habrá una tardanza, dos meses por lo menos. Aries, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. En los caminos abiertos totalmente. Ay, Aries, te confirmo. Después de algo que haréis juntos, incluido un desplazamiento que incluye desplazamientos cuando esta persona se va a pronunciar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, esta persona, jamás te hubieras imaginado que esta persona pudiera estar mirándote. Jamás, nunca te lo hubieras imaginado. O sea, que te viene como un poco de sorpresa. O sea, que no te ve como un compañero, como una compañera, como una amiga. No, que te ve como algo más. Entonces, tú, esto te viene... Es sorprendente para ti. Esta persona te va a querer de verdad, ¿eh? Pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad... Que no es una persona que dice, ah, pues le gusto. No, es que es una persona que lleva ya tiempo mirándote y es una persona que siente amor de verdad. Aries. Ya me contaréis, chicos. Vamos a seguir con los aries que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Aries, yo te dije en la tirada general que había amor entre vosotros, pero que en una de las partes no se sentía pleno o plena. Hay una de las partes que sufre ante cualquier inconveniente que hay en la relación. Entonces, hay una de las partes que tiende a anularse, ¿bien? Entonces, lo que no veo justo o no veo equilibrado en esta relación, ¿bien? También hay miedo a ser uno mismo y esto no debería de ser así. O sea, uno tiene que ser uno mismo y te digo, Aries, que si eres tú o es tu pareja, cualquiera que sea, si toma la decisión de ser el mismo o ella misma, va a haber un renacimiento en la relación, ¿bien? Luego, aparte, te dije, Aries, que había una persona como que, bueno, en cierto modo altera el estado de tu pareja o algo así, que te dije, no te preocupes, Aries, porque esta persona se va a ir fuera, va a coger su camino, finalmente, que no te preocuparas, ¿bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Nosotros ya habéis tenido vuestros momentos de discusiones, de aclarar de lo que hubiera habido oculto, o sea, eso ya se ha aclarado, ¿bien? Ahora simplemente lo que falta es reforzar la autoestima en uno de vosotros, hay que reforzar eso, es lo que está estancando ahora mismo, que uno de los dos, pues, sufre, porque no considera, o sea, como que se, que se, que considera lo mejor que ser uno mismo puede buscar como un problema en la relación o no le puede gustar a su pareja, ¿no? Pero no es así, dicen las cartas que, que, o sea, como que cojas esta situación con fuerza y que digas lo que piensas y que como que veas las cosas de otra manera, lo que te están indicando, ¿bien? Si te digo que tenéis que tener una conversación, hay una conversación pendiente todavía, es necesaria de una conversación, es como dejar claro que algo no va a volver a pasar, algo que pasó que no va a volver a pasar, esta conversación se va a dar, ¿bien? Creo que es necesaria, creo que es necesaria esa conversación y esa conversación cambiará muchas cosas para bien entre vosotros, ¿bien? También te digo que una situación relacionada con lo laboral, un cambio por decisión propia hará que tu relación también se refuerce, o sea, algo tiene que ver aquí lo laboral también, que lo habéis pasado mal con ese tema o lo que sea, alguna situación dentro de lo laboral es que a raíz de ese cambio vosotros, digamos, cogéis fuerza en la relación, ¿bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. El cambio es por decisión propia, ¿eh? Es como buscar algo para estar mejor. Vamos a ver, Aries. Se está recuperando el sentimiento. Se había perdido un poquito el sentimiento, ¿eh, Aries? Se había perdido un poquito, se está recuperando, esto es muy positivo para vosotros. Luego, aparte, los que no estéis casados oficialmente, os veo un casamiento. O sea, podríais pasar a algo oficial ya. En las cartas que a partir de la segunda quincena de marzo vosotros ya como tenéis esto, o ya sabéis que lo vais a hacer, ¿eh? Más adelante. O sea, que puede haber casamiento. Muchos de vosotros será también algo que os una, pasará algo que os una. O bien la compra de una vivienda, o bien hijos, o algo así. Tiro más para la compra de una vivienda, la verdad. Te lo digo sinceramente, que para el tema de hijos. Entonces, todo lo que pase de aquí en adelante y a raíz de esa conversación que tenéis que tener y del cambio, es todo para positivo, ¿bien? Digamos que estáis retomando. Me hablan del retomar sentimientos, de volver a sentir. ¿Bien? Entonces, esto es muy positivo para vosotros, pero yo sí os recomendaría hacer lo que queráis, ¿no? Mostraros tal como sois. Tenéis que ser vosotros mismos. Una persona no se puede sentir nula en la relación. Entonces, hay que ser uno mismo. No puedes tener miedo a lo que digas, a tu actuación, a una broma o algo así, ¿no? Entonces, cada uno que lo aplique a su historia, pero hay que ser uno mismo. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir, Aries, con los que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Vamos a ver, Aries. Muy buenas cartas para vosotros, ¿eh? Muy buenas cartas. Es una cartas que vosotros pasasteis en vuestro momento, ¿no? Esa época de incertidumbre, de frustración, porque uno de los dos tenía que tomar una decisión, la decisión ya se tomó. Y ahora lo que estáis viviendo es plenitud, ¿bien? Hay mucha fuerza en la relación. A mí me gusta mucho lo que sale. Entonces, estáis recibiendo ahora mismo la recompensa de tu tiempo de espera, de tu sufrimiento, porque ha habido un sufrimiento. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Aunque con todo lo que veo, todo es positivo. Pero vamos a verlo. Es todo es positivo. Esta persona con la que estás, está cambiando mucho, ¿eh, Aries? Estás viendo los cambios a marchas forzadas. Es una persona también que era muy infantil. Y está comenzando a ver la vida de otra manera. Mira, entonces, estos cambios que está teniendo esta persona han ayudado mucho también en lo que es a darte una seguridad, ¿no? Muchos de vosotros hablaréis hasta incluso de posible convivencia. ¿Bien? O sea, ya no está esa inseguridad que en su momento tenías. Hay continuidad entre vosotros. Déjate llevar. Todavía vas a ver más cambios. Tienes que ver más cambios todavía. O sea, que los cambios no se quedan aquí. También te digo, Aries, que entre vosotros un desplazamiento marcará un antes y un después. O sea, sale así. Un desplazamiento que vosotros haréis marcará un antes y un después. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen. Para bueno, ¿eh? El antes y el después para bueno. También te lo digo. Es que uno de los dos todavía no se ha mostrado emocionalmente como es. O sea, no te ha tratado como... Con amor, amor, amor. ¿Bien? O sea, que es que lo que hay es diferencia. Por eso dicen las cartas que después de ese desplazamiento vas a notar la diferencia de la manera de tratarte. O sea, pero es positivo. ¿Bien? Vamos a ver. Aries. 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 Te costó trabajo, ¿eh? Con esta persona te costó trabajo, ¿eh? Pero mira. Tú también ten en cuenta, Aries. Esta persona tiene sus altibajos emocionales. Pero también por la vida que... A ver, no lo vamos a achacar a la vida que ha llevado, ¿no? Pero sí es cierto que los cambios que está haciendo, que está teniendo, son muy bruscos. Una persona que, bueno... Que ha llevado su vida a su manera. Ha sido feliz a su manera. Amente lo digo, Aries. Entonces estos cambios... A veces, quieras que no, tanta seriedad, pues le puede dar un poquito de altibajo. Pero se queda ahí, en altibajo. Se queda ahí. Entonces, aquí dicen las cartas... Igual tienes que luchar un poquito con el altibajo que le dan. Que un día se come el mundo, otro día no tiene ganas de nada. Te puede confundir, pero reacciona al momento. O sea, estas son situaciones que le pueden durar... ¿Qué te digo yo? Dos o tres horas no le duran más, ¿no? Entonces no le doy importancia porque sale muy, muy, muy superficial. Entonces, claro, aquí lo que dicen las cartas. Aries, lo que a ti te llega ahora mismo con esta persona es todo recompensa. Es todo recompensa. Date cuenta que ha habido también muchísima gente que ha estado en contra o intentando romper esta relación. Y todavía habrá pinceladitas de esto. Y que las reacciones de esta persona que tienes al lado son todas positivas a tu defensa. O a defender esa relación. Entonces, todo es un triunfo. Es como darte el lugar que tú mereces. Darte tu lugar. Oye, no, perdona. Yo estoy con esta persona y a mí me importa un carajo lo que tú pienses o lo que dejes de pensar. Yo estoy feliz con esta persona y la situación que yo estoy viendo. O sea, que todo lo que sale es positivo para ti y para esta persona, Aries. Vamos a ver los sentimientos, que no lo hemos mirado. Vamos a ver. Te puede sorprender mucho en cuanto a los sentimientos. Te puede sorprender muchísimo positivamente esta persona. Cada día se está ilusionando más. Cada día se está ilusionando más y va sintiendo más. Pero todavía no conoces a esta persona como entregado o entregada. Después de ese viaje que yo te he comentado. Lo que vais a hacer es cuando esta persona te muestra realmente cómo es a nivel sentimental. Y te va a gustar lo que ves. Te va a gustar lo que ves. Detallito ahí. Que se pone mucho a la defensiva. A lo mejor cuando le dices algo, alguna verdad o algo, sí. Pero eso le pasa a muchas personas. Tú vas a saber manejar esa situación. Aries, ya me contaréis, chicos. Me despido. Y nada, deciros que le des me gusta al vídeo. Que no olvides suscribirte al canal. Y los que queráis ampliar estas lecturas, que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla para yo poder atenderos personalmente. Que tengáis un mes de marzo fabuloso. Que no olvides suscribirte al canal.